toma 777 cómo andan mis masters chicos haber pasado nada más a recordarles que estos vídeos son extractos de tweets sí y si quieren salir en ellos jugar conmigo no se olviden de seguirme ahí si también les voy a dejar aquí abajo todas mis redes para que sepa cuáles son y no se bien también de entrar al disco donde van a poder tener un contacto más rápido o más eficiente con y yo avisarle cada vez que suba algo sí espero que les guste el vídeo que les disfruten y bueno dentro vídeo mientras llegue la gente me podría hacer los del torneo podría ser las batallas de torneo mientras va llegando a la gente vamos a ver omega tenemos ninguno vamos a empezar con el oso como anda el papi chulo no se olviden de dejar el me gusta o compartirlo con amigos a ver el tema con este es el camuflado y eso a veces se escucha bien mi voz se escucha muy fuerte el juego esas cosas así alerta de impacto desacelerante podría ni bien hay cuánto pega que a 2000 hostia 2000 y encima o si me tiene el esquivar no veo mal me voy a meter camuflaje al huir hay más hundas huchu contra ataque más que nada a ver que podemos hacer me baja el daño me baja el daño me baja el daño no veo ni nada me baja el daño no veo ni nada reduce el blindaje Wanda Shared con el escudo hemos reducido bastante el daño si, si, si señor vamos a seguir con el contraataque vamos con el impacto purificante así me deja de joder con el daño reducido purificación, perfecto, pimba bien, ahí entró el golpe por fin entró el golpe viene toro para continuar con la onda de ayer me dejé el coso hostia, purificador, ralentizado va a entrar el golpe bien, 1 aumento de ataque, 2 55 de vida y atreviuido 55 de vida se queda el atrevido ¿a dónde vas torito? a continuar con la facha de ayer ¿no? puedes uuuuuh uuu Так no te vas, no me lonely tomate tomate aturdiste vamos sí 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 señores y ahora 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 toma para que guardes y lleves no lo medio ninguno o sea si puse dos omega y no me tocó ninguno ahora en esta peleita la gana muy guay tenía un omega el otro bien tenemos al rex tenemos al rex el rex el rex de matar contra león marsupial la gente le gusta mucho la esquiva y va con acechar y vamos a darle alerta de impactos desacelerantes pimpa disimune contraataque me vas a pegar pegar a éste un mal ahí pegarle a esa ver hoy voló a la que me dio la que me dio boludo me pegó y con una gana tendríamos comentar el golpe a cierto está de viaje sí sí no me mató para mí tercer saibon y ahora que te toca te toca si toca te toca la suerte es loca ya va con acechar toma ahí ese crítico ese crítico le metió un buen crítico ostia un tiranosaurio tira 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 para arriba vamos con alerta de envalentonamiento jajaja yo sabía que venías a criticarme escucharme el juguito de naranja la próxima un poquito de azúcar no sé media amarga media amarga media amarga está media amarga la cosa una pregunta master que trajeron los reyes a tu chamaco quieren que les cuente les puedo contar les puedo contar la situación porque no puedo contar no se puede contar no se puede contar por qué no por qué no por qué salen donde me metí con el pelo verde y encima creí con lente bien mi cunidad oh que gana joder y puede ser si le cuento lo que hicimos cuoco ande fumar a ver los reyes ahora viene el fucuy del máster pasa que claro mira lo que es esto si te sale el fucuy ya con salto y mordisco pin si te sale el fucuy olvidate anda paralo mira con lo que quedo de vida mira con lo que quedo de vida nada nada le quedo todo bien por suerte acá andamos hostia el teri hostia un teri 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 que boludo no te toca un buen counter para el fucuy acá y te los hace a todos boludo el fucuy es una bestia boludo bueno ahora mando yo ahora mando yo ahora mando yo no te lo aseguro que es lo que es lo que es lo que va a hacer en caso de que pede grito le dimos con golpe anulador algo que nos mate no ahí está la anulación puede morir de este no me acuerdo contamelo a ver a ver a ver a ver podemos si viene no saben cómo jugar con estos bichos sino mucho lo que empezó a jugar cuando nada trae que es cosa mía no 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 reinicie porque es cosa mía qué dicen malentonamiento primero no pega directamente y lo aguantamos como campeones guerrero tema contraataque tema ahora tienes que esperar un turno mi vida y te puede tocar los dientes del enemigo y 8.000 le pegó de una dijo de una hora y si es tremendo o el rey es una cosa de locos avísenme si se escucha mal o se escucha muy fuerte hasta contraataque dios mío que se llama como se cura se cura se cura una locura tomo ahora a ver el tema caro que te salga el fútbol el rey si no tiene que jugar solo con normales ahí está el dilema ¿verdad? no viene rex viene el rey viene el alberto saulis viene tirrez clásico matamelo de una papi la cagada es que no se si lo aguanta porque si no me gustaría 2800 no se si lo aguanta espero yo que lo aguante para devolver un poco de daño pero si no si muero pego en la próxima alerta de mal entonamiento no se la arriesgo no se si lo aguantaremos capaz si no lo aguantamos el tema está si podemos si podemos reventarlo con este golpe si podemos reventarlo con este golpe lo tenemos venga vamos hostia te adivina jejeje le va un marsupial pero se va a chetar al principio con la esquiva y demás nosotros no estamos curando pero una cosa de loco el tema es caro que si la esquiva bueno no estamos curando mucho la esquiva a donde? a donde esta la esquiva? la esquiva ahi paso la esquiva la esquivo la vio venir la esquivo se la llevo puesta con todo dijo la esquivo la esquivo la esquivo la esquivo la llevo puesta ojo al impacto anulador ojo toma por disquito toma y eso que él también tenía rex eh y estaba miren estaba machetado el rey de él eh porque tenía más vida paren que me faltan dos pp faltan dos pp para ya tener todos los pp de torneo saco video de acá acabamos de risa un rato oh mira lo que si mira lo que si esto fuku y rex uuuuhh contra torito 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 querido torito 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 es por el loco no estas que sigues por el lego no te conoce te agarre y esta las pista torito 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 to partudo toriado avro con la esquivo o es chetano en порядuno este tiene curación a este tiene curación No peles Contrólalo A tus nutritos Me miro mal eh Me miro mal la señora Máser Y eso que estoy en problema Se va a curar no? No escudo de grupo Un escudo Entro igual el golpe Claro porque el golpe eliminador no? Por eso entro igual Yo no se si con esto mira Guarda eh Guarda ahí viene Se lo llevo puesto Falta un pepe Estamos en el puesto 4543 Cuantas personas jugaran en este juego? Rada de gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que sale que sale Los dos Los dos bestias Y encima tenemos dos para intercambiar de última Comsognatus Comsognatus Vamos a ver Vamos con esto primero Alerta de subidor Bueno A ver a 1.100 pega Toma ahí Toma ahí Va a usar de vuelta Alerta de subidor no? Va a usar de vuelta Si puede ser que hoy hagamos rolo Pero más a la nochecita Este si no El fukui no tiene ningún ataque rápido Entonces me voy a terminar comiendo Veamos A ver El último pepe Ah el alberto El alberto El tema es que A veces tenemos suerte no nos mata eh no hubo la suerte a ver ahora va a tener un ataque rápido yo creo que lo mejor sería este vamos con este para cualquier cosa nos queda el rex igual si conozco el garimón, es más lo he jugado hoy lo he jugado el garimón no ahora usa la prioridad bueno no pasa nada porque ya usaste la prioridad así que vamos con mi tiro es clásico vamos con lo clásico bro to my y esta era la última no? si está bueno, está bueno, está bueno con esta habíamos hecho la 7 adiós adiós